Buenas Buenas, ¿dónde vamos? A la Martiquiana, por favor ¿Dónde? A la Martiquiana Martiquiana, no se dice así ¿Cómo se dice? La Marchicleana ¿Martiquiana? ¿Al restaurante? Sí La Marchicleana Fijando rumbo a la Marlichana Ah, mirá, yo pensé que se decía la Marchicleana En más de 70 años, nos han dicho de más de 70 maneras Se dice la Marquillana, vos decíle como quieras ¿Cómo se dice?